El ser refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador Él me alienta, me alimenta con su palabra y su amor El ser refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador Él me alienta, me alimenta con su palabra y su amor Vengo a reposar en ti, Él es mi amigo Una poderosa expresión llenará mi corazón Vengo a reposar en ti, Él es mi amigo Una poderosa expresión llenará mi corazón Siempre te adoraré Y solo a ti serviré Y siempre quiero estar Señor cerca de ti Y verte por la eternidad Siempre te adoraré Y verte por la eternidad Y verte por la eternidad Sea la gloria Sea la gloria Honor Alabanza y poder Levanta tus manos y adoraré Que reina Que reina Por los siglos El Señor No es mi amor Que reina El Señor No es mi amor Alabanza y poder Al que reina, al que reina por los siglos Y su nombre santo eres, santo, santo, santo Y su nombre santo eres, santo eres tu Señor Y su nombre santo eres, santo, 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 tu voz y adoran ofreciendo a ti mi vida es tuya Señor que es santidad de amor Padre Padre solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón y me postro en tu presencia en adoración y por el Dios decide amor toda la gloria la obra y olor a ti Señor mi hijo de Dios recibe hoy toda gloria toda gloria toda gloria la obra y 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